...de todas las localidades de Iztahuaca. Vamos a bailar y vamos a dedicar ese tema muy especial para las inalcanzables, las chicas Slay. Mister Robot. Ese tema es especial para la hermosa Gaby y toda la familia Nicolás. Con un besito y un robotazo. Mister Robot. Nuestra presencia lo dice todo, todo es un sueño hecho realidad, niños sin dinero. Para las niñas que me robó el corazón para Marlet, el niño y los panchitos de la 13. Sé que te he perdido, sé que estoy muriendo sin tu amor, sin tu amor por tu adiós. Sé que es un castigo, que me descolvido, que dolor, cuando dolor siento yo. ¡Abra paso! Llegó a la organización de Hernández con una lluvia de robotazos. ¡Bien, bien, 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 bien! De todas las flores, la raza, la más hermosa. Y toda la más hermosa celeste y el niño Martín. Al pequeño de la cumbia, México, sonido del fil, la organización. Resucito. La organización de Neveca y Vermimaníacos. Oso Zamora y Güero Mechones. La gente de Emiliano Zapata. Mister Robot. En especial para la familia Nicolás Para nuestro amigo Salvador Allá en el Gabacho De Lucer de Villa Chica Palmer y Palmero, la mejor organización Un rebatazo perrón Para la adicción sonidera en San Cayetano Sin tu amor, por tu adiós Sé que es un testigo Que me duro olvido A ver si alguien nos puede mandar tarjetas Luz de blanca, luces de colores Ya llegaron los únicos de originales Pachitos, chicas de madrosas En especial para las luceras en la noche Cantándole al recuerdo mis penas Pidiendo tu regreso y tus besitos Maldito Por los carnales y la conchita de sabor Para el roco, poni, perro, casco, flanco Para el casquito, higuero y chaser Pachitos, chingón Yo sí te necesito Te necesito Para los chicos aventura Bueno pues algo de la música De que dedicamos muy en especial Para nuestro amigo Salvador Y la gente que se da en El Gabacho Y toda la familia Nicolás De todas las localidades de Iztahuaca Vamos a bailar y vamos a dedicar Ese tema muy en especial Para las inalcanzables Las chicas Slay Mister Robot Ese tema en especial para la hermosa Gaby Y toda la familia Nicolás Con un besito Y un robotazo Mister Robot Nuestra presencia lo dice todo Todos hay en su realidad niños sin dinero Para la niña que me robó el corazón Para Marlene El dinero y los panchitos de la trece Sé que te he perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu amor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me ha descolido Que dolor Cuanto dolor Siento yo Abra paso Llegó a la organización de Hernández Con una llave de robotazos Mi, 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 mi Manda dié predictions Bien loco Un aplauso Un saludo para la niña